Ayer tuve un amor y hoy me abandono porque no me quería Pues tanto me empeñé para hacerla feliz pero todo fue en vano Sus juramentos falsos trajeron a mi alma muchas esperanzas Que la vida nos dio con todo su poder brindándonos su amor Muchas gracias, gracias amigo Correcto, muy bien ¿Qué se puede hacer? Ayer, en primer lugar nos escuchan en todo el mundo Gracias a que Radio Cielo tiene la última tecnología digital y también en internet Nos pueden escuchar en provincias también con www.radiosielo.p Tome nota, www.radiosielo.p por internet Como también pueden ver todos los programas de Yo Se Opino Se dirigen a Youtube, o sea se van a una cabina de internet, abren la página Google Colocan Yo Se Opino, Jaime del Castillo Y van a salir más de 2.200 videos Incluyendo estos últimos del programa de ayer que ya está subiendo y el de hoy O sea nosotros trabajamos para que la información llegue Y todos lo grabamos para que no se diga Jaime del Castillo dice hoy día una cosa y mañana dice otra No, tratamos de guardar coherencia ¿Está respondida su pregunta, amigo? Gracias Sí, también de otro lado pueden revisar mi blog Agarren lápiz y papel www.ysodigital.blogspot.com Ahí está mi blog, isodigital1, isodigital1, blogspot.com Y ahí encontrarán todos los programas y las fotografías, por cierto Ahí está JC también en la fotografía En ropita de baño, ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando... Una broba, no, no Muy bien, estimados amigos Así estamos aquí en Yo Se Opino Con la alegría de la democracia Con la energía que corresponde Arriba otra llamada, nombre distrito ¿Aló? ¡Aló, señora linda! ¿Le escuchamos? ¿De qué distrito nos llama, estimada matrona? Surco Surco Ah, qué lindo ¿Le escuchamos, le escuchamos? ¿Qué? Yo quiero Le quiero que todos Por todos los que están llamando Que todos los que están llamando No hablo que en todos los que están escuchando No voy a hacer como este Yo no quiero que en todos los que están escuchando Que en todas partes están En todas las redes, todos juntos Y con la punta de asuntos Yo no quiero que en todas las redes Muchas gracias Muchas gracias, estimada señora ¿Otra llamada, J.C.? No, muy bien Entonces, así estamos Así estamos en nuestro país ¿No? Con chistosos Con una serie de sinvergüenzas De mafiosos ¿No? Hasta Chibolín va a ser asesor De una portulante Al parlamento Hasta Chibolín Oiga, qué terrible Diario Perú 21 Por eso no se equivoca El día de hoy Una primera Muy buena portada Conozca a los otorongos Del próximo congreso Otros han cochado Rostros que se aferran a la curul Otros que quieren volver Y personajes mediáticos Aparecen en la lista de candidatos Al parlamento De los principales partidos Diario Perú 21 Entonces Trae una buena portada No hay nada que hacer Que tiene muy buenos profesionales Periodistas Diario Perú 21 Al margen de la crítica Que tenemos Con Frito Gua ¿No? Y la posición Pero tiene muy buenos periodistas Profesionales De muy buen nivel El diseño También excelente Página 2 Página 3 Del diario Perú 21 Nos trae toda una relación De personajes Que quieren llegar Al parlamento A como dé lugar Para recuperar Su platita Y para hacer Platita también ¿No? Por ejemplo En Perú Posible Ahí están los rostros De Carlos Bruce ¿Ah? Conocido como La loca Le dijo este Ja ja Castañeda al ocio ¿No? La loca Ahora Perú Posible Con Toledo Está proponiendo La unión civil De homosexuales ¿No es cierto? La unión civil De homosexuales Yo he dicho ¿Cómo? Un pintarlo Ajá Yo estoy Muy de acuerdo Yo estoy muy de acuerdo En Que cada quien Es libre De Tomar su opción sexual Pero en el campo privado Y en la vida privada Yo odio Deploro Condeno Lucho Y puedo ser exitoso Y puedo ser exitoso Eso Pervierte la moral Pública Por eso También Tenemos otro motivo Para no votar Por Alejandro Toledo Para no votar Porque yo tendré Porque yo tendré Muchas discrepancias Con Cipriani Demasiadas Inclusive con la misma Iglesia Católica Pero en algo Si estoy de acuerdo Con Cipriani Y con muchos de ustedes Estimados amigos Hombre y mujer Fueron creados Para un fin Supremo El de procrear Traer hijos Al mundo Y una familia Está conformada Precisamente Por el amor maternal Y por la protección Y seguridad Que da un padre De familia De verdad Otro tipo De relaciones Todavía No entran En mi forma De sentir Y de pensar Pero la respeto Pero que no perjudiquen No perjudiquen La moral pública Esa es mi posición Por eso Yo no voy a votar Por Alejandro Toledo Definitivamente Que no Bajo ninguna Circunstancia Menos para ver El rostro Y sentir el puñetazo En la cara Y el escupitajo De Leanne Carr Como ella tiene Mucha costumbre ¿No? Nos odia A todos los peruanos Y va a venir Otra vez A tomar el poder Para escupirnos A la cara Para decirnos Peuanitos cochinos Peuanitos Atogantes No No quiero volver A ver jamás A esta señora Nunca más Y ojalá Que ustedes Me acompañen Estimados amigos En esa cruzada No A los ciudadanos Norteamericanos PPK Toledo Keiko Fujimori Muy bien Entonces tenemos Que pena Ver a Henry Piz En la lista De Alejandro Toledo Que triste Henry Piz Acusado Acusado De ser un oportunista Yo comenté Acá Se acuerdan Ustedes En un programa Anterior Acusado Por un izquierdista Que siempre va A visitar La tumba De Alfonso Barrantes Lingar No me acuerdo Ahorita El apellido De este señor Y Ahora el señor Que era izquierdista Está con el derechista Y entreguista Alejandro Toledo Vitocho Belahunde Tan bajo Ha caído Vitocho Belahunde Ahora Lustrándole los zapatos A Elian Carr Para que pueda ser parlamentario Que triste Que triste Que pena Me da mirarte Cuando te miro Así es Así es Muy bien Kenji Número 3 Con que condiciones Por eso me parece Muy buena la crítica Que ha hecho El día de hoy El escritor El columnista De la revista Careta La 2164 Donde Augusto Elmore Dice Cuatro cosas Bien dichas Con respecto A este personaje Kenji Bugimori Y con respecto A su hermana Aquí está la página 43 de Careta 21 2164 Y les voy a leer El primer Y el último párrafo Para que Puedan percibir Como opina Este antiguísimo Columnista De la revista Careta El literato Augusto Elmore Dice así Recibe un email Que describe Las hazañas De la congresista Keiko Bugimori En el Congreso Récord parlamentario De Keiko Bugimori Aspirante a la presidencia El Perú Escuche Tome nota 400 sin asistencias 223 días Por 18 viajes Al extranjero Y solo presenta Mociones de saludo Pero ya cobró Un millón De soles Solo logró Que 5 propuestas Fueran aprobadas En 4 años De labor Además estuvo 223 días Fuera del país Y según registro De asistencia Del Congreso Tiene más de 400 sin asistencia Que tal aspirante A gobernar el Perú Y hay más Mucho más Dice Augusto Elmore Finaliza diciendo Yo creo que el jurado Nacional de elecciones Antes de aceptar Que Keiko Bugimori Asume el puesto 3 En la lista Que presenta su hermana En las elecciones Debería comprobar Si es capaz De sumar 2 más 2 O de decir 4 palabras seguidas Sin equivocarse No es posible Que a esta altura De la política Se intente colocar En un puesto parlamentario A un incapaz Así lo ordene Montesino Desde la cárcel O su papá Bien dicho Don Augusto Elmore Muy bien dicho Y finalmente Para retirarnos Muy bueno El artículo De Gustavo Orriti En su última Ya casi al final De la revista Específicamente La página 70-71 Donde nos informa De algo grave Que la fiscal De la nación Gladys Echaiz Acaba de retirar Del cargo A la fiscal Marlene Berrú Una excelente fiscal Una mujer valiente Que se enfrentó A la mafia De los generales Gasolineros Y hace años Que la vienen Persiguiendo Y están buscando Cómo sacarla Del cargo Ya la sacaron Por lo tanto Gladys Echaiz Sigue signada Por la cornisa Nos está caminando Por la cornisa De la corrupción De otro lado Gladys Echaiz También sacó De un solo plumazo A la fiscal Que investigaba El caso de Bagua De un solo plumazo Investigaba El caso de Bagua ¿Se acuerdan En qué fiscal puso Para el caso De la matanza de Bagua? Puso A la hija De una vieja Militante De el partido Aprista Que vivía O que vive Allá En la zona De Bagua Y por lo tanto Su amiguísima Mercedes Cabanillas Quedó libre De polvo y paja Pero vuelvo a repetir Prisión Prisión Merecen Mercedes Cabanillas Mercedes Arao Yehude Simo PPK Toledo Keiko Fujimori Por lo menos Un 30% De los candidatos Presidenciales Más importantes Deberían estar En prisión Pero como estamos En el Perú Donde hay jueces Vinculados Al narcotráfico Donde hay jueces Vinculados A la corrupción Entonces Estamos como estamos Por eso Muy bien Y ya nos vamos La revista Caretas Denuncia Que el juez Ahora vocal supremo El doctor Pariachi Y Nostrosa Ha comprado Una casa En Miami Valorada En 180 mil Dólares Por lo tanto Nosotros decimos Que pena Señor César San Martín Castro Ahí está la noticia En la revista Caretas 2164 Que se haya promovido A un vocal A un magistrado Vinculado Con actos Mafiosos Por lo tanto Esa excepción Ese haber retirado A Luis Castañeda Locio Del caso Comunicore Tiene que ver Con este tema De la corrupción Y usted ahorita Está con Alan García En Chile Conversando ¿Qué cosas? Espero que sean positivas Hasta mañana Estimados amigos Gracias por su fina Y distinguida Si tanto crees ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Toma, toma, toma Contéstame esta jarana Dale, 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 dale Contéstame esta jarana Dale, 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 dale ¿Qué pasa? Que no respondes Toma, toma, toma Te dije hoy y no mañana Dale, 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 dale